Este es la casa de un ganado, el ministro de fuego, el fue el cuadrado, el visionero, la bifaca me, andes artes, guerreros de raza, señoras y señores, este es el negocio de la familia. Muchas veces me mire, al espejo y pregunté, si algún día llegaría, Ser grande y escuché una voz diciéndome, dijo eso para mí no es importante Van a decir wow, cada vez que tú le pases por el lado Y se darán cuenta de lo que tú has logrado Van a decir wow, cada vez que tú le pases por el lado Y dirán que fue yo el que te ha ayudado